El amor es sin pensarlo y no me vi querer Pero me he vuelto a enamorar y no me suele Todas pasitas en mi bolita y de pronto se siente Cuando contigo te me llame sin ver Amigo mío, conozco el vacío No es el primero que sufre ni el amor ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Yo también pensé que no la niña He subido una botella que me repite Y te dijo que los hombres no lloran Yo también me te quiero lastimar Cuando me ponía para tener una mujer Por una mujer Yo también he llamado a mis amigos Para que se borrache unido Por una mujer Por una mujer Yo también me he servido con unido Y he brindado que todo está perdido Por una mujer Yo también me he servido con unido Y yo también me he servido con unido No eres el primero que sufre ni el amor ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Yo también me he secado la lima Y he sufrido con unido que me lo quede ¿Quién me lo quede? Yo también me he servido con unido Por una mujer Por una mujer Yo también me he llamado a mis amigos Para que se borrache unido Por una mujer Por una mujer Por una mujer Yo también me he servido con unido Y yo también me he servido con unido Yo también me he servido con unido Y yo también me he servido con unido Por una mujer Por una mujer Yo también me he llamado a mis amigos Para que se borrache unido Por una mujer Por una mujer Yo también me he servido con unido